Del último amanecer sin alma quiero hablar No sé si tendré palabras para decir Se dejaron de dar besos, dejó de mirarse un árbol Se iba buscando en el tiempo que era largo Del último amanecer sin alma quiero hablar No sé si tendré palabras para decir Que cuando la orden de fuego se dio una madre a su niño parió Hubo tres gritos al tiempo Se detuvo el viento Del último amanecer sin alma quiero hablar No sé si tendré palabras para decir Que cuando el aire se tiñó hasta la hormiga lloró En su dolor dolorida terminó la vida Del último amanecer sin alma quiero hablar No sé si tendré palabras para decir Después de mucho anochecer Siete gigantes aún por caer Una verdad, mil mentiras Se hizo el día Del último amanecer sin alma quise hablar Del último amanecer sin alma quise hablar Del último amanecer sin alma quise hablar